Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Dile mi alma, mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de palabras Sino Él, 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 Él Dile quiero ser fiel Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de ti Amarte de palabras Díselo con todo el corazón Dile mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de ti Quiero ser fiel a ti, Señor 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 Mi alma anhela agradarte Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti, Señor 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 Quiero ser todo lo que esperas de ti Quiero ser todo lo que esperas de ti Y no amarte de palabras Si no es verdad Que se escuche la iglesia diciendo Quiero ser fe a ti Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de palabras Si no es verdad Y no amarte de palabras Si no es verdad Y no amarte de palabras Si no es verdad Y no amarte de palabras Y no amarte de palabras